Seguimos conversando con Marcelo Ebrard, todavía en sus últimas horas como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, a partir de esta tarde ya un ciudadano que buscara ser candidato presidencial de Morena y sus aliados. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Decías el 11 de diciembre apenas del año pasado una carta fechada en Monterrey que le dirigiste a Mario Delgado. Entre otras cosas que le hablabas justamente de que se hiciera una encuesta de Morena o una decisión del defensor de los votos de Morena, una, pero una, no la cantidad de encuestas que se hacían, una pregunta. La celebración de un debate en el primer semestre del 23, no se aprobó. El establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos que no aceptaban, no aceptaban que incluso la jefa de gobierno decía la semana pasada, yo renunciaré cuando gane la encuesta, que esto era por ahí de agosto, ¿no? Pero bueno, las cosas cambian. La aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los comités de campaña del voto, bla, 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 supervisada de manera independiente. Y alguien está diciendo, varias de estas cosas sí llegaron a las reglas e incluso ya se conocían en la escena de hace ocho días. Sí, ahí se acordaron y yo pienso que la parte medular de la separación del cargo nos va a ayudar muchísimo. Por eso creo que sí es una competencia real y vamos a tener una boleta donde tú dices qué es lo que tú quieres. Entonces, pues yo me voy muy contento, voy a ver al presidente al rato, le voy a decir, bueno, estos cinco años han sido maravillosos, desde el rescate de Evo, negociaciones con Trump, armar la relación con el presidente Biden, ahora regular los famosos paneles. Las vacunas. Las vacunas que trajimos a México después del, bueno, con todo lo de la pandemia. Que hoy Roberto Samarripe en Reforma dice que eran actos de campaña cada vez que llegaba un avión. Hace una crítica a todos, ¿eh? No, no solo a ti. Actos de campaña. Sí, también dice que un concierto en la Ciudad de México era un gran acto de la jefa. Bueno, las vacunas tenían un gran impacto. Yo me acuerdo muy bien el primer cargamento, aquel de 2020, que eran 3.000 de Pfizer, que nos costó, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas porque no las querían dar. Bueno, pero eso hoy. Hoy a las 12, lo veo, le presento esto. Se despiden. ¿Bien con el presidente? Bien con el presidente. Sí, 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 sí. No hay hard feelings por ahí del presidente. No. No. No, él ya sabía que iba yo a renunciar. Esto lo sabía desde diciembre, planteé públicamente. No hay un mal sentimiento del contigo. No lo percibo así. No lo has percibido. Y bueno, te diré después de las 12 si es diferente. No, hasta el día de hoy, sí, pero no lo veo así. Todos los días estás en comunicación. Lo acabo de ver ahorita en el Gabinete de Seguridad. Estuvimos los tres. Tu Claudia, tu servidor, tu... Y no, muy afectuoso. Y pues ya iniciar el proceso que sigue, que es esa contienda real, donde tenemos mucho que decir y mucho que proponer. Entonces, son un poquito más de 80 días. ¿Qué tienes que decir, Marcelo? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué es lo que sigue? Sin criticar al gobierno, sin meterte con el presidente. ¿Qué tienes que decir? Nosotros estamos en favor de la continuidad. ¿Por qué habrías tú, si estás por más parte de un gobierno, de salir a criticar a tu presidente? Pues no. Lo que vas a salir es a decir, a ver, ¿qué son los siguientes pasos que tenemos que tomar? Pero lo cierto es que tienes resultados importantes a favor. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en los próximos años? Tenemos una oportunidad de oro para que México pueda crecer al doble o más, económicamente, por la relocalización de empresas y la puna entre China y Estados Unidos. Somos el principal socio de Estados Unidos. Entonces, sí podemos traer un... Digamos, el último año trajimos BMW y Tesla, pero imagínate lo que podemos hacer los próximos años. Entonces, para eso hay que tener networking, hay que saber con quién hablar, cómo hacerlo y tener la confianza de la gente. Hay que consolidar los servicios de salud. Hay que mejorar educación y seguridad. Desastre, Marcelo, en este sexenio. Y seguridad tienes una Guardia Nacional, pero necesitamos meterle tecnología. Voy a hacer propuestas muy importantes sobre seguridad, sobre la base de que, pues, finalmente yo fui jefe de la policía, sí entiendo el tema y me preocupa mucho. Entonces, básicamente esos tres puntos. Una explosión en el crecimiento económico, servicios de salud y educación. Que nos lleve a que crezca la clase media y se reduzca la pobreza de México. Eso es lo que es mi texto. Lo que has dicho toda tu vida. Y sobre esos cuatro ejes, ¿vas a ir? Sí, hay otros temas que tengo que tratar. Pienso que la igualdad también requiere igualdad de género. Siempre he estado en esa causa. Es sustantiva. Es sustantiva. Pienso que hay que hacer una inversión en infraestructura muy grande. Tengo ya un plano. ¿Qué hay que hacer en cada lugar? Puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Entonces, todo eso lo voy a... Ese va a ser el contenido de mi recorrido a nivel nacional. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos los próximos años? ¿Cuáles son las metas que tenemos que lograr? ¿Y por qué razón pienso que yo lo puedo hacer? En función a lo que ha sido la trayectoria que tengo y a los conocimientos que tengas, las experiencias que has tenido, cuarenta y tantos años de preparación, pero también la participación de la gente. Necesitamos ponernos a trabajar en objetivos comunes a gran escala. Para eso, bueno, va a tener que recorrer todo el país. Todo el repetirlo, estar en una campaña. Es una especie de campaña. Dirán que no. Hay críticas muy fuertes hoy de que esta morena con esto va a violentar los tiempos de las campañas. Y todo para llegar a una encuesta. Una sola encuesta que se va a aplicar en los primeros días de septiembre. ¿Cuáles son, ya sabes cuáles son las, que son dos encuestas? Dos encuestas encuestadoras. Dos encuestas encuestadoras que vas a sugerir. Hoy lo voy a, porque estamos viendo que muchas de las encuestas encuestadoras se han equivocado demasiado. Entonces, hicimos la revisión desde el 2017 para acá y buscamos proponer dos empresas que no hayan tenido ese margen de error. ¿Cuáles son? Hoy las tendré. Hoy las... Ya, tú sabes. Lo voy a checar ahorita a las una de la tarde. Pero no es tanto un feeling de decir, bueno, ¿quién es mi amigo? Sino, les pedí que revisáramos con mucho cuidado cuál es el margen de error. Porque si no, estamos en una contradicción. Entonces, todas las encuestas que tienen errores consistentemente no deben ser tomadas en cuenta, porque hay una duda sobre su precisión. Si entendemos, será la encuesta que haga Morena, el equipo de Morena, y habrá cuatro, lo que llaman encuestas de espejo, que son, pues, casas encuestadoras que estarán haciendo la misma pregunta con la misma muestra o con otra muestra. No, es que vas a tener una muestra similar, no puedes tener muestras distintas. Y, supuestamente, si este ejercicio se hizo bien, el resultado que arroje la encuesta de Morena debe ser muy parecido al que entreguen las otras cuatro casas encuestadoras. Cada uno de los, seguramente van a ser seis candidatos, va a presentar dos propuestas. Suponiendo que todos presentaran propuestas distintas, serían doce casas encuestadoras, de las cuales solo quedarían cuatro. Y esto, por sorteo, se haría un sorteo y de ahí... Es una exaculación, pero tenemos derecho... Difícil ahí que vaya, que se dé mano negra, ¿no? Muy difícil. No, muy difícil. Además, vamos a estar en todo el proceso. Y tienes derecho a nombrar quien vaya a testificar que se están haciendo las cosas como deben ser. Entonces, no esperaría yo un problema ahí. Vamos a pensar que una de tus análisis, o de Claudio Sheinbaum, o de Adrián Augusto López, dice que Reforma es una de las encuestas más serias. ¿Y la propones? ¿Se va a valer? ¿De un medio? ¿Sí? No creo. Porque te piden empresas. ¿Tendría que ser empresa dedicada? Así está establecido. Entonces, tiene que ser empresa... No necesariamente dedicada a materia electoral. Aunque sean las más certeras. Que tengan, sin duda alguna, que no hayan estado en equivocaciones, pues como ha sido el caso de muchos encuestados. ¿Esto sacaría entonces a Reforma al Financiero y al Universal? Y lo que te iba a preguntar, Alejandro Moreno publica y las hace para el Financiero. ¿También queda afuera? Queda afuera. Sí, no podría ser un medio. Además, yo creo que es inconveniente. Incluso para el proceso mismo. Tienen que ser empresas independientes. Oye, ¿qué cosa esto que no entendimos de que hay medios en los cuales no van a poder ir? Medios, o qué sé yo... ¿Cómo dice la convocatoria hostil? Déjame, déjame conmigo. O adversario de la 4T. Eso no es muy moderno, ¿no? Eso no es muy democrático. No sabemos cuál vaya a ser ese... Porque ese criterio, pues, es un poco... Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversos de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. Ahí faltó que dijeran, y ponga aquí su lista, tres puntos suspensivos, pues, que cada quien ponga su medio. No lo haremos. No, sí. Bueno, yo pienso que, cuando menos tu servidor, pues, yo voy a ir a todos los medios. Voy a defender las ideas que tengo. Y no esperaría yo, y creo que sería muy polémico, que el partido saque una lista, pues, como crece. O sea, no lo vería... Ya dijo, la secretaria del partido, ya dijo dos nombres, ¿eh? La secretaria del partido, ¿eh? Citlali. Citlali Hernández ya habló de reforma y ya habló de latinos. Ah, de reforma. Imagínate que le das cuenta de esta reforma y te va a decir, ropiste las reglas. O latinos. Ropiste las reglas, Marcelo. Bueno, yo no he estado... Estás descalificado, ¿no, Claudia? No he estado en latinos. Ciertamente nunca he ido a alguna entrevista ahí. Pero, en fin, desde mi punto de vista, pues, yo estaré asistiendo a los medios de comunicación y te agradezco mucho la invitación de hoy. Bueno, antes de que te vayas, tenemos que hacer una pausa y al regresar, despedirnos de Marcelo Obrard. Claro. ¿Confías en el...? ¿Ya te quieres decir? ¿Ya te quieres decir? No, yo no. ¿Confías en el...? ¿Confías en el...? ¿Confías en el...? ¿Confías en el proceso? ¿No ves una farsa? No. ¿Y al regresar...? Si no, no participaría. ¿Hay plan B de Marcelo Obrard después de esto? No, yo... ¿Hay vida después del 6 de septiembre? Yo quiero ganar la encuesta. En el caso de que no lo ganen, te la dejamos... Te dejamos tres minutos para esa respuesta. Hacemos una pausa. Para alusiones personales. Y al regresar, concluimos con esta conversación con Marcelo Obrard. Volvemos.